La primera vez que tomo conocimiento de la existencia de Eduardo Pavlovsky fue en el año 1993 en Santa Rosa la Pampa, de donde yo soy. En esa época yo tenía 13 años, estaba por cumplir 14 y fue a través de esta revista, una revista de artes escénicas, La Cuarta Pared, que se dedicaba a registrar, a documentar, a alentar la producción muy heterogénea de un fenómeno que empezó a importar mucho en la cultura argentina y que se llamó Teatro Independiente. Acá por ejemplo hay una entrevista que le hacen a Alfredo Alcón, una entrevista al Grupo de la Organización Negra, que es la foto de tapa. También en este número 2 hay una entrevista al Periférico de Objetos, que hacía un año habían estrenado su primera obra El Hombre de Arena. En este espacio vacío venía pegado un cassette que recopilaba las bandas sonoras y las composiciones musicales de las obras del Teatro Independiente porteño. Bueno, y llegué a esta revista por otra revista un poco más conocida en ese momento, que era La Maga, una revista cultural, que me la había recomendado un diariero quiosquero de Santa Rosa, que me había hecho un poco amigo, porque le encargaba todos los domingos el diario Página 12, que traía VHS con películas de directores y directoras de todo el mundo y también los libros de la Biblioteca Universal de Página 12. Así que en un momento me recomendó que empiece a leer La Maga y en una publicidad de La Maga me encuentro con que existía La Cuarta Pared. Y entonces le pido si me puede encargar que me traiga de Buenos Aires, porque solo se distribuye en Capital Federal, esta revista. Así que este amigo quiosquero diariero accede. Y en el segundo capítulo, en el segundo número de la revista, me encuentro con una entrevista a Eduardo Pavlovsky, dramaturgo actor, con un titular que me gustaba mucho, que es Doctor, el teatro cura. En esa época yo tomaba clases en un taller de teatro, en una cooperativa de arte que se llamaba Coarte. Y en uno de los ejercicios de improvisación teatral usé esta frase, y fue un momento muy gracioso y muy sorpresivo. Traer la idea de la curación al teatro, que es una idea muy antigua. Y lo que más me impresionó de esta entrevista que le hacen a Pavlovsky es un concepto que él trafica de un filósofo francés, Gilles Deleuze. Es la primera vez que oigo hablar de un tal Deleuze por esta entrevista. Y él utiliza ese concepto de devenir un poco para explicar su posición subjetiva y su itinerario artístico, digamos, e intelectual. La posibilidad, digamos, de ser un poco anfibio y de transitar algunos mundos o mundos heterogéneos, como pueden ser la pedagogía del psicodrama, la práctica psicoanalítica, las intervenciones intelectuales, la actuación, la dramaturgia, la escritura. Y me parece que ese concepto de devenir y el modo en que él se apropia o el modo en que él pragmatiza ese concepto para mí fue muy útil a lo largo de mi itinerario artístico. Que de alguna manera me posibilitó pensar el teatro como un campo de composición para experimentar muchas prácticas sociales, para experimentar la multiplicidad de lo que somos.